Hola a todos y bienvenidos a DressPKMN Bueno, esto aquí es la parte número 43 de mi guía de Pokémon Pokémon, 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 Pokémon Dark Warship Os enseño rápidamente al equipo Tenemos aquí a Linkin Error al 100 Dracosol al 98, Snorlax al 98, Sagarta al 97, Primita al 100 Y Sarina al 100, que de hecho no he hecho mucho en esta liga, pero vuelvo Vale, si os acordáis del anterior capítulo, luchamos contra Alain, luchamos contra Rojo Y luchamos contra quien era el otro ¿Ladio? ¿Puede ser? No me acuerdo O sea, fue Rojo, fue Alain y los dos tienen un mea Charizard X A Rojo le podría haber dado el Y, pero bueno No me acuerdo quien fue el otro Pero bueno, da igual, nos queda un combate más Así que vamos a ir a por ello Este capítulo finalizaremos esta parte, pero bueno, vamos a ver que hay Que por cierto, lo estoy grabando aquí en un viaje del trabajo que estoy en Estados Unidos Así que bueno, unas risas, pero bueno Mujeres y hombres, el combate final ha llegado El siguiente retagador de Sheafood Él ha sudado mucho para estar aquí, como lo ha hecho Tony Entonces será una final con los mejores de Sheafood Os presento yo a Denki, vale, si es el rival, obviamente Tenía que ser el rival, ahí llega Denki Entonces, o sea, es hora de que nos enfrentemos, ¿no Tony? Espera mucho tiempo para esto Nosotros dos luchando aquí para ser el mejor de Sheafood Nuestros padres deberán estar muy orgullosos de nosotros ¿No crees? Lo daremos lo mejor Vamos a dar todo lo que tenemos Vamos a empezar, vale Pues aquí el último combate, obviamente, era contra Denki Contra el rival Y vamos a ver que tiene No me acuerdo lo que tiene Pero bueno, a menos con los cambios que he hecho En teoría lo tendría que poder vencer Vale, empieza con un Corby Knight Bueno, no está mal la combinación Porque ya directamente le voy a cortar el ataque con intimidación Vale, tiene presión de habilidad Esa habilidad no me gusta nada Y vamos con intimidación Ahí está Y vale Y aquí directamente vamos con un Flare Bleach Vale, va por cuerpo pesado él Pero aquí vamos con el envite Igneo Me la voy a jugar Hostia, quita muchísima vida Vale, me ha hecho un crítico Súper eficaz Vale, vamos con envite Igneo Tiene presión No me gusta que tenga presión Así que vamos con el envite Igneo O está el 98-100 en teoría lo tendría que reventar Aunque es de tipo acero No me gusta el tipo acero ¿En serio en range? ¿En serio lo tengo que dejar en range? Vale, ¿y qué tiene? Tiene restos además Vale, supongo que lo va a curar aquí Cojones que cada vez te saca de pasar Vamos con una max poción aquí Obviamente lo voy a curar yo Porque lo necesito Lo necesito activo Pero macho, qué manía O sea, ¿en serio lo he? Vale, va por... ¿Me ataca en serio? Vale, creo que me ha atacado Creo que por lo que me ha atacado Es porque creo que tiene garantizado el kill Si lo hacía Y es por eso que no lo ha curado Ahora lo curará Sí, vale Creo que ahí La inteligencia artificial de este juego Y así como va yendo O sea, si ve que... Si ve que estás en el kill Lo va a hacer Vale, la balanza de llamas Porque no creo que lo reviente Aunque sí que pego por esta probabilidad A favor, vamos a ver cuánto le quita Lo que pensaba no lo iba a reventar Se cura con restos Si no me gusta Y era volver a ir a por cuerpo pesado Supongo que no lo va a curar ahora Ah, pues sí lo cura Y encima lo está curando en el Corbinet Quien sí y demás no está mal Pero, bacho Llevan dos restauradores Todos que utiliza No sé cuántos tendrá No sé si tendrá cuatro Pero si ve que no puede ir a por el kill Lo va a curar, eh Vale, es súper eficaz Y ya está Vale, los puñeteros restos Siguen actuando Eso no me gusta ni un pelo Vale, vamos con otro de estos Vale, ahora va por cuerpo pesado Vale, ahora lo voy a reventar Aunque me he quedado sin lanzallamas Eso es un poco putado Pero bueno, es el último combate Puedo tirar de Envite Ignosive Si es necesario Si fuese necesario Vale, pues primer Pokémon suyo Que se va a freír Espárragos Corbinet uno menos Menos mal Y es raro Es raro que aquí no haya Dynamax, eh Es muy raro que aquí no haya Dynamax Vale, va por un Falinks Obviamente no lo voy a dejar Obviamente no lo voy a dejar Y... Como siempre No es tipo lucha que me lo destroza todo Vale, vamos a ver Va la bocajarro Vale, oh Ha hecho primera impresión Esto es interesante Súper eficaz Vale, tiene la Biasfera Vamos con Protección Vamos a ver que me hace Estaría bien que... Estaría bien que hiciese un pata a salto alta Vale, va por la bocajarro Vale, va por la bocajarro Entonces aquí lo que vamos a hacer Es un Full Restore Bueno, no sé para qué utilizo un Full Restore No la poción Pero bueno Vamos a ver que me hace A ver Ahora sí, ahora va por la bocajarro Espero que lo resista bien Lo tendría que resistir 150 Puta, es que estoy en rango, eh Puta, es que estoy en rango A ver si le puedo meter una... Una patada tropical Me interesaría Macho, es que me expeda el puñetero Falinks, tío ¿Cómo puedo tener problemas para vencer un Falinks, tío? Es que tiene una Biasfera Tiene una Biasfera Y me lo revienta Obviamente me lo tiene que reventar Vale Tiene por dos bajado de vida Eso está bien Se le restren de la vida Y lo que voy a intentar Es que no sé qué velocidad tiene Falinks, tío Ese es el problema Pero si me expeda al otro Voy a ver por puño incremento Vale, soy yo más rápido que él Como tiene la de esta bajada Espero que sea suficiente No, no es suficiente Pero bueno Irá por a bocajarro Oh, va por no retreat Vale, esto Esto se sube el ataque Esto se sube la defensa Esto se sube la velocidad Mierda El ataque especial Y no puede Se lo sube todo Y no puede cambiar Vale, esto sí que es una puta Ahora como una casa Como lo cure Esto es la chat Mira, eso ha subido Mira, lo ha hecho en el retreat, tío Es que ese Es muy putada ese ¿En serio, tío? A ver, si se sube la defensa Se baja la defensa especial Pero Vale, perfecto Menos mal que el casco dentado Y el de este Pero bueno Vamos con dos Pokémon Y esto es una putada Porque ahora no sé muy bien Que me va a sacar Bueno Prefiero sacarla Sin error Y el siguiente que saque Que se coma una buena intimidación Vale, usa Luna Mira, ahora me vendría Me vendría bien el de este Vale Entonces ahora aquí Como creo que lo que me va a hacer es Te necesito a ti Porque creo que lo más probable Es que vaya por un terremoto Obviamente tiene que tener terremotos Demasiado potente Bueno, aquí vamos a decir Momentanamente Adiós sin error Pero bueno Vamos a ver que tiene Vale, oh Mierda, ya está, ya está Tiene la Tiene la vida de atacallas Tiene el de este Vale, volvamos con Primi Para la palestra Y así que le tenemos que meter Una bocajarro Tenemos que meter una bocajarro Básicamente porque este tío Con la llamasfera y tal Puede ser una Puede ser una de esta Y bueno Pero ya pego por stab Delidad a favor Es una bocajarro Y lo tiene Y lo tiene Y lo tiene que resistir El amigo Lo tiene que resistir De que si Va por imagen Esto obviamente Me lo va a reestrozar Vale, pero bueno El casco dentado viene bien Otra vez Se va otro Pokémon Pierdo yo el mío también Pero no pasa nada Porque los demás Siguen ganando experiencia Que es lo que importa Y aquí vamos a ir a por Aquí vamos a probarlo Con el Psycar Vamos a probar A ver que me sacas Aquí dan tres Pokémon Ah, por Lucario Vale, bien, bien Vamos a ir a por terremoto Vale, ahí viene su Mega Pokémon Que es un Megalucario Macho, podrían tener Pokémon Un poco más variados Pero bueno Va por un Megalucario Pues bueno A ver, tenemos que countear Al Megalucario Vamos a ver que me hace Vale, va por una bocajarra Vale, vas a acabar de morir ahora Porque esto obviamente Me lo iba a destrozar Pero como tengo el Banda Focus Macho tío Esto Vale El Banda Focus El Banda Focus Es el mejor objeto en este juego Vale Este Megalucario está muerto Defensa especial Vamos con terremoto Y recordad Recordad que me transformo A final de turno Pero bueno Supongo que lo tendría que reventar Con esto Venga El Megalucario fuera Además ahora me voy a transformar Perfecto Nivel 98 Ya un nivelito más Lo necesitaré De cara a la otra liga Vale Y vamos a ver Vale Entonces ahora se me activa La habilidad de agrupamiento Power Construct Ahí está Se activa a final de turno Recordad Esto no me he acordado Que se activaba a final Se acordaba a final de turno Pero bueno Vale Perfecto De forma completa Y vamos a ver A quién me saca ahora El amigo Dracovic Vale Puta máxima Puta máxima Espero que Vamos con Vamos Vale Y va con Brankivocado Bueno Brankivocado es de tipo agua Es daño neutral Lo tendría que resistir Pero tiene la habilidad Vale Recordad Bueno vamos con un enfado Vamos a reventar a este Dracovic Que aquí Es que Dracovic es muy fuerte Con Brankivocado Brankivocado Y la habilidad de mierda que tiene Pero bueno Un enfado suficiente para reventarlo Ahí está Buena experiencia que gano El resto también gana Y vale Queda un Pokémon que es un Cerahora Hostia Tiene un Cerahora La madre que la mató Vale Va por corpulencia Interesante Va a ser por corpulencia Mierda Esto no me gusta ningún pelo Se va a reventar el enfado Eso sí Junto a la potencia que tengo Pero no le pega Vale Esto ya vale Aquí lo que voy a hacer Aquí voy a asegurar Voy a asegurar el combate No me va a rayar Vamos con un Full Restore Que recordad que El restaurador todo Cura la confusión también Pero es que mirad Mirad toda la vida que tengo 569 de vida O sea tengo muchísimas más Tengo muchísimas más Que en Snorlax Ahí estamos Y vamos a ver Qué más testecer ahora Qué hijo de Puta Tiene Carantoña Tío Tiene Carantoña Tienes que tener Mirad todo lo que me ha quitado Pero qué bueno Que me bajas el ataque Puta Máximo que me ha bajado el ataque Tiene Carantoña Vamos con Terremoto A ver cuánto le he quitado Vale Sí No me Se está subiendo el ataque Se está subiendo el ataque Y este tío es demasiado rápido Se está subiendo el ataque Este tío es demasiado rápido Vale Ahora pego por esta Más debilidad Vale Va por otro Carantoña Macho que hace un cer Ahora con Carantoña Tío Bueno va a quitar a más Pero supongo que uno lo resiste Vale sí Sí uno sí Venga real el terremoto Acabemos este combate Y Ganemos el torneo De aspirantes Vale perfecto Pues mirad Saigard este con la habilidad Es lo mejor que he hecho En el juego este Porque era lo más puta Máximo Pero bueno Vale vencemos a rival Denki Ah Lo hice lo mejor Pero perdí Y nos da 3000 Tío 3000 Entonces eso es Tony Perdí otra vez Aunque de verdad Quería el título de campeón Estoy muy contento De que tú tengas el título Tú has trabajado duro Para llegar aquí Entonces no necesitas Que preocuparte Te estaré esperando en la villa Una vez venzas Al alto Mando de Seafood Buena suerte Vale Vamos a ver aquí Que nos dice Dice Ladies and gentlemen El campeón de la liga de Seafood Ha sido corenado En un combate En un combate brillante Tony ha vencido a Denki Este combate ha sido emocionante Merecen ser felicitados Aquí el poco público que hay Que hay 6 personas Pero bueno Vale Vamos aquí con esto Entonces Tony Tú has Enseñado Mucho Mucha Mucha Bueno Valvería Es Mucha habilidad En este evento Esta ha sido la primera parte De tu viaje El desafío real Viene Viene el siguiente Te encontrarás Al alto mando De Seafood Está hecho de caballeros oscuros Dark Knight Ya descubrirás Como duro su son Para enfrentarnos Necesitarás esta llave Tómala Y nos da la Mystic Key Vale Espero que tú tengas La habilidad Para enfrentarse A la Falsa Entonces buena suerte Vale Y nos dicen así Lo primero que vamos a hacernos Es curarnos Y la verdad es que me da mucho miedo Lo que tengan estos tíos Porque aquí aparte de esto A ver Tengo 65.000 Bueno a ver A ver Necesito 13 de estas Yo creo que un poco más Lo que necesito Son estos capullos Vale 14 revirs Y necesito max revirs Solo puedo comprar 4 Es que como podéis ver Estoy jodido Tío O sea No quiero vender nada Por si luego lo necesitase Más PP Es que no tengo nada Para vender Tío El problema de este juego El problema de este juego El problema de este juego Es esto Que Que bueno Es un poco raro Pero bueno Vale Pues hemos ganado El tercero de finalistas 12 minutos Creo que haré Creo que haré un combate más Creo que haré un combate más Creo que haré un combate más Pero bueno La verdad es que no tengo que cambiar nada Podemos ir directamente Lo que no creo Si que voy a guardar Voy a pegar un guardado rápido Pero estos combates Si que me van a dar miedo O sea Esto no se que puede tener Vale Hay que hablar con este tío Dice Esta es la habitación Donde están los 4 caballeros Los caballeros oscuros Son Las entidades representando Al alto mando de Seapwood Para enfrentarlo Necesitarás la llave mística ¿Quieres entrar? Joder macho Aquí si que me va a dar Si me va a dar Un cambio de estado Pero bueno Hace un save rápido Vamos a decirle que si Vamos a intentar vencer a alguno Cuando tú entras No puedes volver atrás Solo puedes Solo te puedes ir Si tus Pokémon son debilitados ¿Estás seguro que quieres ir? Como desees Pues es lo único que puedo hacer Vamos a entrar Y vamos a ver Vale Si esto es el alto mando clásico Y a ver este tío Que nos dice Dice Aníbal Y ahora aquí no ha tenido Que ser un trabajo fácil Puedes imaginarlo El tiempo ha llegado Para separar Entrenadores de los débiles Empezar con el alto mando Para mí Es muy Es muy difícil Para el oponente No va a ser un trabajo Fácil Te lo aseguro Vale Espero que estés preparado Para sentir el dolor Vale Pues vamos contra Aníbal El primer caballero De estos Y vamos a ver Que tiene aquí Hay 6 Pokémon Y empieza con un Whipsicott Que Vale Están al 92 Menos mal Que no están al 100 Porque macho En fin Vamos a empezar Vale Aquí sí que hay Dynamax Aquí como podéis ver Sí que hay Dynamax No como en la liga Curioso que aquí lo haya Y en el otro sitio no Pero bueno No pasa nada Vamos ahí Con un bonito lanza Ya más Fucking Whipsicott Con Fuerza Lunar Tío Tiene que empezar ya Un Whipsicott Con Fuerza Lunar Tío Ah Qué desastre Y con un crítico Venga Y que me bajas El ataque especial Que es con lo que Justamente te voy a atacar Ahora Vale Y tienes la vida Espera además A ver Stab Debilidad a favor Lo único que me bajó El ataque especial Y estoy atacando Con ataque especial Vale Va a ver Vale Lo va a curar Me viene bien Que lo cure ahora Casi Mira Tendré que haberle hecho Envite Igneo No creo que en el siguiente turno La haré envite Igneo Vamos con otro lanzallamas Porque si me ha hecho el de este No creo que lo reviente ahora Voy a volverlo a bajar de vida Pero Me ha hecho un Whipsicott Que tendría que ser lo más fácil Vale Efectivamente aquí utiliza Su segundo restaurador Todo Y vamos aquí con el Envite Igneo Ahora si que no me voy a complicar La vida Voy a ir con el Envite Igneo Y espero que esto Si que sea suficiente Ahora si que te ataco Con el ataque Tengo más ataque Que ataque especial Así que Whipsicott Espero que mueras Directamente Efectivamente ha muerto El recoil ahora me va a hacer daño Aquí está el recoil Poco daño Pero bueno A ver Perfecto Siguiente Next ¿Quién tenemos? Un Kartana Joder Shit Ah espérate Que no Es que va a ir con un movimiento De tipo lucha Estoy seguro Estoy seguro Que va a ir con un movimiento De tipo lucha Estoy seguro Que va a ir con un movimiento De tipo lucha Va a ir con una Bocajarro O una Espada Santa Vale Espada Santa Lo sabía que iba a ir Con un movimiento De tipo lucha Pero lo residen Ahí tiene la Vidasfera Además Vamos con Patala Tropical Simplemente Vale Tiene Tiene Vidasfera Vale Vamos con Patala Tropical Esto Vale Esto 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 Patala Tropical Me viene bien Porque esto le va a bajar El ataque Aunque no creo que le quiten Mucha vida Efectivamente Lo he sacado para esto Para bajarle el ataque Porque mi interés Es bajarle el ataque Y el problema El problema es este El problema es que Si empiezo ahora Es que Bueno Tengo 18 hiperpociones Vamos a ver que Utilizar la primera Porque me interesa Mantenerlo vivo Para meterle un par de Spad Encima no le curo A esta Oh Oja Aguda Oja Aguda Oja Aguda No me tiene que quitar mucho No es muy eficaz Si, si Sigue perdiendo vida Con esto Es Copa de la Tropical Sigue con Espada Santa Macho Que manía con Espada Santa Espada Santa Si le quita más Vale Vamos con un pata Tropical Vale Esto Ya le estoy destrozando El ataque Pues usar aquí Si que si No soy muy fan De estar haciendo Lo que estoy haciendo La verdad Honestamente Lo voy a decir Pero bueno Cada vez que me ataque Va a ir arreándole Con este Y si Vale Perfecto Y vamos a atacarle Con pata Tropical Vale Vamos a atacarle Con pata Tropical Por si tiene la feliz idea De curarlo Agarré a la equipa Pata Tropical Esto es perfecto Esto le va Vale Perfecto Entonces ahora lo que voy a hacer Es back Full Hiperpoción Proporción de hoy Vale Vamos con una hiperpoción A este Vale Ahí, ahí Dale vida 200 de Vamos a ver que me haces Otra Espada Santa A ver A ver si con esto Al menos Pues aquí Me estoy quedando Sin pociones Y eso no me gusta Estoy quedando Sin muchas pociones Pero estoy asegurando El combate En verdad Tendría que pelear Pero bueno Al menos Ahora es una posición buena Vale Cartana debilitado Y ahora ¿Quién me sacas ahora? Venus Brillo mágico Patada de asalto No tengo nada Voy a ver a por qué va Vale Va por el Mega Pokémon Va por protección Simplemente Quiero saber Con qué me ataca Me atacará Con un Boalodo Seguramente Me atacará Con un Bombalodo Shit Shit Va por un Danzaleteo Vale Va por velocidad Fuck Que tendrá Bombalodo Va por Bombalodo Sabía yo Que tendría Bombalodo Bueno Pues aquí dice Salina dice Basta Y entonces Vamos a sacar Mi plan secreto Que es Saigard Y a rearle Con un Destro Primero lo que voy a hacer Es paralizarlo Perfecto No si si Me ha venido bien Me has venido bien Que hagas esto Me has venido bien Que hagas esto Porque ahora si que voy a ir Con el Blair Vale Con esto Esto lo voy a paralizar Recuerda que los de tipo planta Si que se pueden paralizar Vale Freer Spárragos No se lo que le quita un terremoto Y aun así lo expedeo Eso está bien Recuerda que lo estoy atacando Con daño físico No está mal Hostia Tiene espora Hostia Esto es una puta Como una casa Tiene espora Vale no Esto no me lo voy a Tengo un Awakening Que lo voy a utilizar Y ya está Vamos a ver por qué va Hostia Va por gigadrenado Que desgraciado Que desgraciado Vale Quítame más de la mitad de la vida Esto era lo que quería Vale perfecto Si se ha curado Ahora voy a atacarle Voy a hacerle atacar Voy a 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 Atacarle con Enfado Voy a Atacarle con Enfado Voy a Atacarle con Enfado Y fuera Hostias A Mierda Oh Soy de Tarde Tío Voy por Le he 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 Full Restore No me va A dar No me va A dar La vida No me va A dar La vida Aunque lo Tenga Todo el De Esto Pero Vamos a A ver Que me hace Va Por Gigadrenado El problema Es que He hecho Danzaleteo Y se dañó Neutral Contra A mí Esto 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 Es muy Jodido Macho No te Paralizar No Pero ¿Por qué Estoy haciendo Tanto el Estúpido Tío Lo estoy Jugando muy Mal Lo estoy Jugando muy Mal Lo estoy Jugando muy Muy mal O sea Tengo que Volver a Gastar Otro Full Restore Aquí Macho Como Como puedo Estarlo Haciendo Tan mal Vale Menos mal Menos mal El turno Este Vale Vamos con Enfado Vamos con Enfado Lo podría haber Dinamaxizado Por eso Pero bueno Merceno es mal Paralizado No se puede mover He hecho un poco El payoff Esto Vale El siguiente turno Lo voy a cambiar A las malas A cual Joder Pero Qué mala Suerte Tío Todo está en rango Aquí en este juego Todo está en rango Venga va Tío Pero cuanta vida Recupera Si le mete Un tercer turno Le mete Un tercer Puto turno Pero Si ahora estoy Confuso Y esto ya es Jugármela Ahora aquí Ya estoy Vale Menos mal Menos mal Bueno El megabellus Ur fuera Ya Megabellus Ur fuera De hecho me ha costado Ahora No lo puedo retirar El nivel 99 Para el Snorlax Vale Muy bien Vale Tiene 3 Pokémon Menos vencidos Vamos con Apple Vale Tiene todo tipo planta Este tío Me sigo confuso Ahora me tengo que ir A mi mismo A la confusión Vale Manza ácida Esto es un movimiento Tipo planta Creo Que me hace Que me baja Defensa especial Vale Aquí te voy a cambiar A ti Y voy a sacarte Al de este Voy a sacar al de este Lo voy a cambiar Para reiniciarlo Al menos Al menos lo voy a reiniciar Pero he gastado Dos revivir Si eso no puedo No me puedo pedir El restaurador Todo Hostia va por drenadoras Que asco de Pokémon Va por drenadoras Bueno un drenadoras Lo puedo aguantar No importa Pero en el siguiente turno Lo voy a tener ¿Qué tienes? ¿La raíz grande equipada? ¿O qué? Con esto Ahora lo voy a tener Que volver a cambiar Eso es todo Lo que le quito Joder Complicada la vida Tío Complicada la vida Me baja la defensa especial Que tiene restos Buah Va a costar Vale A ver Este es un A ver Este tío es de tipo dragón Este tío es de tipo dragón Para que lo pienso No voy a retirarlo Voy a retirarlo Si no vas por manzana ácida Pues continúa con manzana ácida Ahora va por la manzana ácida Otra vez Me va a costar muchísimo Este combate No es muy eficaz Aquí no hay restos Ya simplemente espero Vale Voy a ir por especial Vamos con pulso dragón Está más debilidad a favor Pero no sé yo Lo que va a hacer Vale Menos mal Lo ha quitado bastante Voy a ir por entrenadoras Bueno Esto no importa No importa Porque en el siguiente turno Es que tenga Es que tenga restos O sea Lo voy a tener que cambiar En el siguiente turno No pasa nada Lo voy a tener que cambiar En el siguiente turno Pero no pasa nada Por eso Otro pulso dragón Vale Esto tendría que ser suficiente Para reventar al Appleton Vale A ellos A ellos a Appleton Vale Perfecto Vale Va por Rilabon Vale Este tiene Este su Este su Vale Mete el terreno Con lo cual Vale Eh no Ahora lo que tengo que hacer Tengo que cambiarme inmediatamente Lo voy a sacar de a ti Te voy a intimidar Te voy a intimidar Porque Why not Porque es el que va Dinamaxizar Es el que va a dinamaxizar Ahí está Ahí está Tiempo para Dinamax Ahí es el Dinamax Normal Aquí no hay Es un Dinamax normal No hay el Gigantamax Y aquí me va a costar esto Me va a costar esto Pero no pasa nada Tengo un plan Voy a poner el Maxipuño Vale O sea Esto se sube el ataque ¿No? Esto se sube el ataque Sí señor Sí señor Vale Maxipuño ahí está Se sube el ataque Vale Aquí estoy Estoy debilitado No pasa nada Vale Tiene la Biasfera además Claro Gracias y Terrain Claro Para arreglarte mejor Lo que vamos a hacer Es meterle A Saigard Y vamos a Dinamaxizar Al nuestro A ver ahora A ver A ver Con el Saigard Y a Gantamans Mirad Mirad Toda la vida Que tiene que tener Este tío O sea Tiene más de mil Tiene más de mil Venga Sube 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 Vale Tiene 260 Vale Vamos con el de este Lo ataco yo antes O sea Tiene que tener más de mil Porque no se ve ni ahí O sea El de este O sea Curioso Vale ¿Qué le bajo? El ataque Vale Bien Perfecto Me hace otro Maxipuño Este es su segundo Maxipuño Que me hace Se vuelve a subir el ataque Me río en su cara Lo que me quita Me río en su cara De lo que me quita Vale Y ahora si esto también Me ayuda a mí Le va a ayudar a él Pero me ayuda a mí también O sea Y ahora él En el siguiente turno A ver Tengo la Maxi Barrera Maxi Quake O Maxi Darnes No estaría mal Pero vamos con otro de esto Pam 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 Ahí está El Maxi Draco Vale Vale Pues vamos con otro Maxipuño Aquí Aquí No sé Pero aquí vamos Vale Ahora aquí se le va a ir Vale El combate se está ¿Cuánto llegó grabado? 26 minutos Esto va a durar 30 Va a durar 30 Voy a espirarlo un poco Porque esto si no Vamos con otro Vale Ah Me hace el abrecaminos Ahora venga va Re la boom fuera Esto se está durando demasiado No quería que No quería que esto se Realice demasiado Pero bueno Un Cradili Mierda He perdido ahora el de este Vamos con esto Voy a asegurarme el combate Avalancha Y ahora aquí directamente Me voy a curar Vale Perfecto Se va el terreno A flores párragos Vamos con un enfado Uno Terremoto Con Cradili Aquí lo tengo que estar Hospedando un poco Pero bueno vale Pues nada El primer de este vencido Lo siento Ha durado bastante más Se me ha ido un poco La nariz con esto Pero bueno Vencemos al Dark Knight Animal Las cosas podían ser diferentes Y yo chavales Lo dejo por aquí Una victoria real De un gran herrero Puedes continuar los combates Tú puedes ir Sí Pero me he dejado bastantes cosas En fin Yo lo dejo por aquí chavales Espero que os haya gustado este capítulo Ya sabéis darle like Y nos vemos en la siguiente parte Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!